¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba? Yo que creí que era el taxi para doña Graciela. Sí, el taxi estaba esperándola, pero yo le dije que se fuera. Precisamente vengo por la señora Graciela para llevarla a la iglesia. Ah, pues se está terminando de arreglar en su cuarto. Déjeme que le avise. No, no, espérate. ¿Hay alguien más en la casa? Pues no, pero déjeme que le avise que llegó. No, 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 no te preocupes. Graciela me está esperando. Con permiso. Pues pásenla. Me vendiste a mí. A tu propia hija. Dijénteme. Estábamos a punto de perderlo todo y yo estaba desesperada. Desesperada. Alejandro se aprovechó de eso, princesa. ¿Qué querías que yo hiciera? ¡Que le dijeras que no! Está bien. Manuela, ya llegó el taxi. No, Graciela. ¿Qué haces aquí, patética? No voy a permitir que me lastimes. Tú no vas a hacerme daño, Graciela. No vas a quitarme la herencia. No me conseguiste esa pistola. Con el dinero que yo tengo, puedo conseguir lo que se me dé la gana. No, no todo, Fabiola. No has podido comprar el amor. A todo el mundo le estorbas. No tienes a nadie que te quiera. ¿Y tú sí? Yo, por supuesto que sí tengo a mis hijos. Ellos te desprecian, Graciela. ¡Claro que no! Yo los amo por sobre todas las cosas. Es una pena que en tu patética vida no hayas conocido eso. El inmenso amor de una madre. ¡Cállate! Podemos terminar con esto porque tengo que llegar a la boda de mi hija. Otra vez la vendiste, ¿verdad? ¿Cuánto te pagó José Luis para que lo ayudaras a casarse con Monterrato? Estás enferma. ¿Cómo puedes decir que amas a tus hijos? Todo lo que he hecho ha sido pensando en mi familia, en su bienestar y sobre todo en la felicidad de Dimitrio y de mi niña. Pero eso es algo que tú nunca vas a poder entender. ¿Sabes por qué? Porque eres una patética huérfana. La hija de nadie. ¡No te muevas! Eres un perfecto ejemplo. ¡No te muevas! De lo que es vender a un hijo. ¡Tú eres el perfecto ejemplo! ¿A ti sí te vendieron? Te vendieron a Anastasia al Monte Fabiola para que ella te criara como tu madre. ¡Eso es vender un hijo! ¡Siéntate! ¡Ahí! ¡Siéntate! ¡Aquí no te vas a mover hasta que yo te diga! Tengo que agradecerle que le hayas dado el día libre a tu sirvienta. Así podemos estar tú y yo solas, Graciela. Y hablar sin que nadie nos interrumpa. No pudiste escoger otro día, estúpida. Mi hija se está casando y... y gracias a ti no puedo compartir este momento tan importante. ¿Qué se habrá puesto? Cualquier vestido, seguramente. Estoy enterada de la salvajada que hiciste, Fabiola. ¿Pero qué crees? Por suerte tenemos guardado el vestido de novia que se puso cuando se casó con Alejandro. Mejor todavía, Graciela. Esto es justo lo que se merece José Luis. ¿Sabes? Su novia se puso un vestido usado y eso le va a recordar siempre que él está casado con una mujer bastante usada también. Estoy hurtándote tus insolencias, estúpida. A esta hora ya todos se deben de estar preguntando por qué no he llegado a la boda y sobre todo por qué no estoy en la recepción. ¿Sabes qué, Fabiola? No tardan en llegar, ¿eh? No tardan en llegar. No te mangas. Y dime quién, Graciela. ¿Quién va a venir para saber si te pasó algo? ¿Tu hijo? No, no, no lo creo. Nadie va a venir a buscarte. ¿Y sabes por qué? Porque a nadie le interesas. ¡A nadie! Y si es que llegan a pensar en ti, se van a sentir felices porque tuviste la prudencia de no asistir y amargarlos con tu presencia. Viste a mi tío Benjamín. ¿A ti no te importa? Él iba a visitarme una vez al año a Miami y nunca me habló de ti. Nosotros nos veíamos una vez al mes y tampoco me habló de ti. ¿De verdad? ¿Una vez al mes? Supongo que yo le interesaba mucho más de lo que tú le interesabas, Fabiola. ¿A ti te sacó de su testamento? A ti también, patética. No. En su testamento original me había nombrado como su única heredera. Yo sé que el testamento de Alejandro fue declarado falso, pero estoy segura que eso también fue una artimaña tuya y de Medina. Sí. Lamento desilusionarte, Fabiola, pero mis hijos están preocupados por mí. Ya están llamando para saber por qué no he llegado a la fiesta. Discúlpate con ellos. Di que te duele la cabeza. Inventa cualquier pretexto para que nos dejen hablar tranquilamente. ¡Ándale! ¡Contesta! Bueno. ¿Dónde estás, Graciela? Te estamos esperando. Decidí quedarme en el último momento. Me duele muchísimo la cabeza. Discúlpame con todos y en especial con Montserrat, por favor. Es el colmo, Graciela. No tienes perdón de Dios. Tu lugar está aquí apoyando a tu hija en esta nueva etapa de su vida. Dices que quieres recuperar el amor de tus hijos y haces todo lo contrario. De verdad que no te entiendo, ¿eh? Adiós. ¿Quién era? ¿Carlota? Todos están preguntando por mí y decidió llamarme. Mira, Fabiola, ya me estoy hartando de esta situación. Yo sé muy bien a dónde quieres llegar y ¿qué crees? Te vas a decepcionar mucho cuando descubras que no tengo la menor idea de dónde vienes. yo no sé de qué orfanato, reformatorio, basurero te sacaron cuando tus padres decidieron adoptarte. Te equivocas, Graciela. No es ahí a donde yo quiero llegar. Vamos a terminar con esto de una vez. ¿Qué es lo que te propones, eh? Quiero que me dejes en paz. El que te hayas revolcado con mi tío durante toda su vida no te hace merecedora de su fortuna. Me imagino que tus servicios los pagó en su momento y bastante bien. Dime que no vas a pelear para quitarme mi herencia y aquí termina todo. Por supuesto que no. Esa herencia me pertenece, ¿sabes? Y no voy a descansar hasta tenerla en mis manos, Fabiola. Tú no tienes una maldita idea de lo que yo sacrifiqué. ¿Y sabes una cosa? No me voy a quedar sin nada. Entonces no me dejas otra salida. Tú no eres... ¡No te muevas! Tú no eres capaz de dispararme. No necesito una bala para acabar contigo, Graciela. Hay otras formas de morir. ¡Suscríbete al canal! Ya llegó tu hija, Montserrat. ¿Tienes otra? Tenías razón, Graciela. Después de todo, tu vida sí le importa. ¿Estás bien? Sí, mi amor. Creo que recibiste mi recado, Montserrat. ¿Qué quieres? Te estaba esperando porque tu mamita tiene algo muy importante que decir. A ver, ya, 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 ya. Deja esa pistola, por el amor de Dios. No vayas a ser una estupidez. Ya hice todo lo que me pediste en esta carta, ya estoy aquí. Me salí de la fiesta sin que nadie se diera cuenta, ¿sí? Mira, yo sé que estás muy resentida conmigo, pero mi mamá no tiene nada que ver en esto. Te suplico que la dejes ir. ¿Ya no me escuchaste, estúpida? Si te pedí que vinieras fue porque tu mamita tiene que decirte algo que tú necesitas saber. Vete de aquí, Montserrat. Vete de aquí, Montserrat, por favor. Vete de aquí, no quiero que te la... ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Vete de aquí, Montserrat! ¡Cállate! Empieza a hablar, Graciela. Si no quieres que le dispare a tu hija... ¡No te atrevas! ¡Habla entonces! ¡Habla! ¿Qué quieres que le diga, malmita? La verdad... Solo eso. Repite en su cara lo que le dijiste al juez. Hace siete años. Cuando Pedro Medina te llevó a declarar. Ya es tiempo de que tu adorada hijita sepa lo que tú declaraste para hundir a Alejandro. ¿No crees? ¿Te aclaraste en contra de Alejandro, mamá? No te quedes callada, Graciela. ¡Contesta! ¿Qué fue lo que dijiste? No puedo. No me obligues a hacer esto, famiola. ¡Por favor! Te advertí que no te metieras conmigo, Graciela. Es que... ¿Mamá? No puedo hablar. Puedo, mi amor. ¿Tampoco te importa la vida de tu hija? ¡Habla! Si no quieres que dispare. Mi amor. Quiero que sepas que... todo lo hice por tu bien. Pensándolo... lo mejor para ti, como siempre. Toda la vida me has dicho eso, mamá. ¡Dime qué declaraste! Yo le dije al juez... que cuando fui a visitar a Benjamín al monte, al lecho de muerte... había confesado... que un peor lo estaba venenando y... y el juez y Pedro asumieron que se trataba... de Alejandro. Mi amor. Y tú les aseguraste que opinabas lo mismo. ¿Te das cuenta, Montserrat? Gracias a eso, tu marido fue acusado de homicidio. Y se giró una orden de aprehensión en su contra. Por eso Alejandro tuvo que huir de Agua Azul inmediatamente y se mató en esa avioneta. Ese... es mi regalo de bodas para ti, Montserrat. Que por fin sepas que tu mamita... es la culpable de la muerte del gran amor de tu vida. Bueno, yo ya me voy porque... me imagino que después de esto ustedes tienen muchas cosas de qué hablar. y por cierto... aquí les dejo la pistola. Qué buenas réplicas hacen hoy en día. ¡Ese juguete! Un par de estúpidas. Un par de estúpidas. No. No me pienso seguir gastando contigo, mamá. Y no te preocupes, porque no te voy a reclamar nada. Que todo esto quede en tu conciencia, si es que tienes. Y que Dios te perdone. No nada más... por todo lo que me has hecho a mí, a tu propia hija. Si no por lo que le hiciste a tu nieto, le quitaste su papá, mataste a mi marido. Si dimensionas eso, si lo puedes dimensionar o tampoco, mamá. Yo solo dije la verdad, princesa. Tienes que escucharme. Yo no podía mentir. Habían exhumado los restos de Benjamín y encontraron residuos de un veneno muy potente. Sí, es cierto que Benjamín sospechó y sospechaba que uno de sus peones lo estaba enfermando hasta la muerte. Sí. Y bueno... Pudo haber sido otra persona, ¿no? Como juventino que también conociste, que también era un peón, pero no Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué te tuviste que ensañar con él sabiendo que el infeliz de Pedro ya estaba... planeando todo para destruirlo? Perdóname, Montserrat, pero por mucho que te duela mi vida, abre los ojos. Nosotros sabemos que... que Alejandro era capaz de... de matar. Necesito recordarte todo lo que ese hombre llegó a hacer por los... por los terribles en los que tú le provocabas, mi niña. Fue el causante de la muerte de tu padre. Le disparó a José Luis. Se tuvo que contener para... para no matarte a ti con sus propias manos cuando descubrió tu infidelidad. Montserrat, por favor. Don Pedro Medina me llevó a ese juzgado... obligado a declarar. Pues todo acusaba a Alejandro. Estaba el testamento falso. Los resultados de ADN que demostraban... que no era un almonte, mamita linda, ven. ¿Qué querías que pensara, Montserrat? Mientras... Mientras yo viva, nunca voy a terminar de arrepentirme... de que te hayas casado con Alejandro. Escúchame, Adriana. Y aunque esto te duela hasta los huesos... le doy gracias a Dios por la muerte de ese maldito. porque sabía que solo así tú y mi nieto iban a ser felices. Todo lo hice por tu bien, mi niña. Todo, todo, te lo juro. ¿Ya te olvidaste? ¿O te vas a repetir? ¿Ya? Eso es todo, mamá. Muy bien. Montse. 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 Montse, mi niña. Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, perdóname, mi hijita, perdóname, perdóname. Perdóname. ¡Eh!